John Irka y Mirelli son dos de las cinco alumnas sordas que continúan el cuarto año de la licenciatura en educación especial. Es la segunda ocasión en que personas con discapacidad auditiva cursan esta especialidad en la Universidad de Cienfuegos, todo un desafío para esta recién graduada profesora. Yo soy profesora de logopedia y impartirle esta asignatura a estudiantes con discapacidad auditiva es muy complejo porque todo va a nivel de sonido, a nivel de pronunciación. Tuve que apoyarme mucho de las ayudas visuales, de videos, de mostraciones, con el tacto, porque ellos sí sienten las vibraciones laringes. Sin embargo, la experiencia más singular es que en materias como la escritura en braille y orientación y movilidad, las imparte un invidente. Cuando me dijeron tienes que darle clase a cinco personas en situación de discapacidad auditiva, y yo comentaba con los profesores del departamento, ¿cómo? Auxiliados por intérpretes de la lengua de señas cubana, lo lograron. Ya ellos la vencieron. Fíjate que ellos me escriben hasta oraciones, pero Yonil cada vez me escribió hasta un párrafo. Para ella no fue ninguna barrera. Primero porque le gustaba el sistema Braille, y segundo porque ha incorporado nuevos conocimientos con relación a esta materia. Oportunidad para quienes como Mireles, que labora en una escuela especial, o como Yonilka, que siendo técnica en informática, se motivó por la enseñanza. La asignatura le ha sido de suma valía a partir de que en este minuto ella no trabaja con niños sordos ciegos, pero en un futuro, una vez graduada de licenciada en educación especial, ella puede trabajar con niños que tengan esta discapacidad. La asignatura considera primero la informática, que era lo primero que le gustaba, y luego se dio cuenta que le gustaba trabajar con niños, en este caso con discapacidad auditiva, y está contenta con la carrera que está cursando en este minuto. Principio de inclusión con el que la Casa de Altos Estudios Cienfueguera inserta en su claustro y matrícula a personas con discapacidades y forma futuras maestras como estas. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias. Gracias. 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 Gracias.